Atacan y se incendia vehículo con el uso de drones en la zona de las cocheras por Araceli Seray en Caborca Sonora Un vehículo modelo reciente fue atacado y se incendió después de que fuera detonado por un dron en la zona de las cocheras Testigos de este hecho reportaban a dos personas heridas pero fueron trasladadas en otro vehículo En las imágenes se observa un pick up, línea Rubicon de color blanco sin placas de circulación Y a escasos metros el artefacto artesanal que fue utilizado para el ataque Similar a los que se han utilizado en los últimos hechos violentos donde se han utilizado drones Por este hecho jornaleros y trabajadores de la planta porcicola Ubicada a escasos kilómetros se encuentran detenidos ante el temor de una situación violenta Subtitulado por Jnkoil